Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente emocionado, Fuego Salvaje, Buscan la Punta. En el tercer puesto viene ubicándose Maldita Primavera, en el cuarto lugar Queen Johanna. Más atrás se ubica Florcita. Ha recorrido los primeros 300 metros. Emocionado, marcha en la punta, lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Fuego Salvaje. En el tercer puesto, Maldita Primavera. Cuarta se ubica Queen Johanna. En el quinto lugar, cerca la baranda, Florcita. A continuación, Majes. Luego se ubica Más Que Buena. Última ha quedado Racing Moon. Ingresaron así a los últimos 900. Emocionado es el que marcha en la punta. Emocionados, cinco cuerpos. En el segundo lugar, Fuego Salvaje. En el tercer puesto, Queen Johanna. En el cuarto lugar, Mejorando Más Que Buena. Ingresaron a la última curva. Es emocionado el que marcha adelante con cinco cuerpos. En el segundo lugar, Fuego Salvaje. En el tercer puesto, Queen Johanna. En el cuarto lugar, ha quedado Majes. En la recta final, es emocionado el que marcha en la punta, cinco cuerpos. En el segundo lugar, Fuego Salvaje. En el tercer puesto, Majes. En el cuarto lugar, Queen Johanna. Faltando exactamente 250 para la meta. Emocionado en la punta. Emocionado con dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Fuego Salvaje. Primero, emocionado. Llega a la meta. Segundo, Fuego Salvaje. Tercero, Majes. El cuarto lugar para Racing Moon. Luego finaliza, Queen Johanna. Florcita. A continuación, remata. Más que buena. Gana la primera carrera del programa. El número siete, emocionado. Con Stephanie Hernández.